Bueno, ¿quién habla? ¿quién habla? Un corazón que te vuelve a llamar Gime y suspira, sufre pertinaz No lo abandone, nunca jamás te quiere Un corazón que te habla de amor Quiere decirte que dito su dolor Yo te suplico, le oigas por favor Se muere Espera, no vayas a colgar Es inútil, te volvería a llamar No te vayas, acaba de escuchar Me muero Un corazón que te habla de tú Gime y suspira, sufre pertinaz No lo abandones, nunca jamás Te quiere Bueno, ¿quién habla? ¿quién habla? Un corazón que te vuelve a llamar Me muero Un corazón que te habla de tú Gime y suspira, sufre pertinaz No lo abandones, nunca jamás No lo abandones, nunca jamás Te quiere No lo abandones, nunca jamás No lo abandones, nunca jamás No lo abandones, nunca jamás No lo abandones, nunca jamás